¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a ver las mejores jugadas de la semana. Última semana del año, por lo tanto, promete. Y empezamos con un clip de ZaiWoo que dice cómo alguien puede ser tan bueno. Veamos el mejor jugador del mundo actualmente. Top 1, sin lugar a dudas, HLTV va a ser este año. Y nada, le quedan 3 malas. Situación 1 para 1. No va a recargar y le sobran 2. Es así de bueno el francés. Vamos a ver un 1 vs 5. Mapa de Ancien. Vale. De momento se están reventando a todo el equipo. Va metiendo 1-taps. No creo, ¿no? ¿Cómo? Ok. ¡Oh, puto! ¡Qué nivel de play! Vale. Vamos a ver ahora uno con el Scout. Mata el primero. Mata el segundo. Va por el lado. Le mete un Ouskop. Madre mía, cómo está el nivel. Las 3 plays han sido increíbles. Vamos a ver a Monesi. Vamos a ver la cuarta. A ver si mantiene niveles. No ve el jugador ruso de G2. Mata el de Window. Tiene a otro. Le baitea. Le baitea. Claro. Le pasa por piquear tanto. Mata el tercero. Y está jugando con Siro. Situación 1 para 2. Mata el cuarto. El último debe ser corta. Lo impide. Y le mete un tap descomunal. El nivel sigue aquí arriba, chicos y chicas. ¡Suscríbete al canal! 5K pistolas del nuevo mapa de Mirage. Se rasca la nariz. En el momento no viene nadie. Tranquilísimo. Tienes que tener una rapidez para matar a alguien desde esa posición. Bueno, vale. Joder, ok. Vale, ha matado dos. Uno Tetris. Otro más palas. Mata el tercero. ¿Cómo va? ¡Pero la peña en navidades! Va volando a niveles astroféricos. El Wildman más efectivo que hay en todo el juego. La mapa de vértigo. El del ascensor. Mata el primero. Este es el Wildman de los ratillas. Mata el segundo. Pero ha matado... ¡Ha matado tres! ¿Cuántos? No, ahora ha matado... ¿Qué cojones? No, ahora ha matado a tres. Y le está diciendo... Están yendo por escalera. Pueden matar a uno... ¡Se va a cargar a cuatro! Creo que es la primera vez en mi vida... Que veo que alguien se carga a cuatro... Y sobre todo te han espaciado. ¡Qué puta locura! ¡Qué cojones! Ok, vamos con el siguiente clip. ¡Lucky Ace! ¡Una Ace de suerte! Vamos a ver. O sea, ronda... Económica a tope. ¿Se va a hacer una full eco contra armas? ¿Que solo llevaba una USP? ¡Solo llevaba una USP y se va a hacer un 1 para 5! ¿Se vive por CT? No tiene Big WSS, tío. Pues se los merece, tío. ¡Muy te va a hacer! ¡Menuda barbaridad de play! 5K y una kill con flash. Joder, como guapos. Vale. Mata el segundo. Tercero. Vale, tiene uno más en lobby. Tiene a flash. Ahí tiene que matar a alguien. Mata al cuarto. Y el quinto le tiene atrapado. ¡Hostias! Nunca había visto, creo, que un Ace con flash. ¡Guau! Vale, y ahora vamos a ver un Ace a Deagle. Mata al primero. Tiene unos tickets. Se lo carga. Este tío va con un Ego. ¡Guau! ¡Ronda de pistolas! Y va con Deagle, eh. Yo no entiendo a la gente que va con Deagle, pero claro. Dispara como este pibe. Pues ¿quién le va a decir nada? El último es TCT. Esboteado. Un cargador. 5K. Cabezas. Clipazo. Y último clip. Antes de acabar la primera sección, tenemos a Tito Freeber. Que le da caña. Que le gusta. Que le encanta. Con Terestrike. Vale. Salen todos ahí. Muy buen transfer. Cuarto. No hay que apaparlas. Pero puede cargarse al quinto. Chavales, sin lugar a dudas. Y os lo digo totalmente en serio. Uno de los mejores top 10 del año en cuanto a plays de comunidad. Me ha encantado. Vamos a hacer la segunda sección. A ver si está al nivel. Nunca vas a perder una ronda a cuchillo en vértigo con esa estrategia. Vale. Vamos a ver que haces mucha. Vale. Y ahora dice que se vayan para atrás. Y él se esconde aquí. ¡Qué barbaridad! Y tiene que ir rápidas. ¡Qué bueno! No está nada mal, eh. Nada, nada mal. Y ganas. ¡Qué top, tío! ¡Ha estado bien! ¡Ha estado guapa! Vamos a ver el siguiente clip. Escribid F en los comentarios por mi amigo. Vamos a ver. Es una granada. No me he esperado. Es una granada. Pobrecillo. En lugar de destruir la puerta se ha suicidado, cabrón. Vale. Dice este jugador que es muy bueno al counter. Vamos a ver qué es lo que hace. Ok. ¡Guau! ¡Guau! Atendido a lo que dice este título. Consigo dos kills al cuchillo. Con mucha suerte. En un uno versus dos. En un uno versus dos, las dos kills al cuchillo. Ok. Aquí tenemos... ¡Oh! Tenemos encima vista cenital. ¿Sabe que está por aquí cerca? ¿Caca? Ok. ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero no se está dando cuenta! ¡Guau! 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 ¡Qué cojones! Y se va a hacer otro al cuchillo. A ver... Le mete cámara rápida. Tiene que plantar la bomba. A ver... Respeta a ellos un poco, al menos. No. ¡Va plantando! ¡Va plantando! Ahora tiene el molly para evitar que le puseen. Pero el otro... ¿Cómo no se ha dado cuenta? ¿Algo? Supongo que algo tendría que habersele pasado por la cabeza. Por donde? Por arriba. Y se agacha. ¡Qué timing! ¡Qué timing! ¡Qué timing! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Nunca había visto esto! ¡Pero qué barbaridad! ¡En Granadas Infinitas encontrar dos! ¡Pero qué cojones! La devuelves y la devuelves... ¡Qué cojones! ¡Y tiene dinero! ¡Que es la runda de pipas! ¡Y encima no se le gasta el dinero! ¡Por yendo! ¡Ja ja ja! ¡Este puto juego es una barbaridad! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡A ver...! ¡Y ahora este es el otro bando! ¡Oh! ¡Oh! Hola chicos Esperemos que después de las fiestas Y la burbana china lo arreglen Porque si no, mamma mía Y con esto, acabamos el video del día de hoy Deseando que paséis una feliz navidad Que lo hayáis pasado increíble Y nada, si os gusta el contenido de este canal Como siempre, reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao